La paleta de por sí habla de mi trayectoria, la forma como están pegadas los colores. El tiempo de antigüedad, todo lo dice la propia paleta. O sea que parte de mi vida artística está hablada por esta paleta. La paleta de por sí habla de mi trayectoria, la forma como están pegadas los colores.